Ángela Aguilar anuncia su nueva muñeca llamada La Llorona. Ángela Aguilar, ay preciosa, ¿qué te puedo decir yo? Pues ella quiere sacar un poquito de merch. Ella no quiso sacar camisetas, no quiso sacar gorras, no quiso sacar nada de eso. Ella dice, ¿saben qué? Pues por la temporada del Día de Muertos, que es tradición mexicana, yo voy a sacar una muñeca. Entonces Ángela Aguilar sacó una muñeca, tiene un costo de 700 pesos y se llama la muñeca La Llorona. Ay, preciosa, está muy bien, qué padre, qué padre, qué padre. ¿Qué más te puedo decir de esta muñeca, preciosa? Pues nada, pues si quieren ir a comprarla, vayan a comprarla. Se me hace un poquito cara de precio, pues es que creo yo que hasta otras muñecas están mucho más baratas. Creo yo que va a ser hasta a lo mejor una edición ilimitada, igual puedes checar. La muñeca tiene un vestuario debido a lo del Día de Muertos, junto con un vestido con flores de sempasúchil por el día de la fecha 2 de noviembre. Entonces, pues nada, ella quiso sacar esta colaboración. Tal parece que no va a tener gira en el jaripeo con sus papás, oigan, porque creo que cada año ellos hacían una gira por lo del Día de Muertos y esta vez se cancela, pues que la preciosa anda de esposa con Cristiano Dal, entonces tal parece que así no puede funcionar el concierto. Pues quién es el que llena los jaripeos? Pepe Aguilar y Ángela Aguilar. Porque Leonardo Aguilar, la neta, todavía no llega al punto el precioso. Entonces, la que sí, pues Ángela Aguilar, pues está dedicando al esposo y a su carrera musical, pero tal parece que este año no va a estar en lo del Día de Muertos junto con su familia. Entonces dice, ¿saben qué? Voy a aprovechar y voy a sacar un poquito de mercancía. A ver cómo me va. Y saca esta muñeca, no sabemos si sí van a haber ventas. Y si sí, pues quién la... pues qué padre. Y si no, pues es que igual, ¿por qué comprarías una muñeca de Ángela Aguilar? Y luego que se llame la llorona. Está muy padre y está bonita. Igual si quieres checar, ahí te dejamos unas imágenes por ahí. Pero se me hace excesivo el precio. 700 pesos por una muñeca. No sé si a lo mejor sea de colección. No sabemos si a lo mejor vaya a sacar más muñecas. A lo mejor quiere tener, no sé, una infinidad de muñecas. O quiere sacar más muñecas. Lo que sí, pues deberías dedicarte a la música, preciosa. Tú síguete dedicando a la música. Tiene una canción que se llama muy reciente en colaboración. Se llama Abrázame, me parece. Entonces le deseamos lo mejor del mundo en la carrera musical a Ángela Aguilar. Y también a la familia Aguilar. Tanto a Pepe como a Leonardo Aguilar. Esperemos que ya no sigan en la controversia, ni mucho menos en la polémica. ¿Tú comprarías esa muñeca? Neta la tendrías ahí en un estante. Y luego 700 pesos. Y luego si la compras en línea, más el costo del envío. Imagínate, ya van a ser casi los mil pesos preciosos. Ay, no lo sé. Yo la verdad yo no la compraría. Pero si tú quieres un recuerdo bonito del Día de Muertos. Y también que sea de Ángela Aguilar. Pues está bien. Cada quien compra lo que quiere. Pues cada quien es su dinero. Y hace lo que quiera. ¿Tú qué opinas al respecto? Coméntanos aquí en La Mejor Tijuana. Coméntanos aquí en La Mejor Tijuana.